Uno de los sectores más afectados con las nuevas medidas de restricción de movilidad por el indicador estatal COVID y ahora por la ley seca, en el estado son los meseros, cocineros, cantineros y demás personas que laboran en restaurantes, bares y antros. Consciente de ello, el empresario Mario Martínez y el grupo Vinoexpress Aguascalientes decidieron ayudar a quienes llamaron sus colaboradores comerciales, entregándoles una despensa para ellos y sus familias, que al menos les servirá para lidiar los próximos 10 días. Ahora nuevamente con esta ley seca, pues nuevamente los más afectados son los meseros, los cocineros, los wallet parking, las personas de seguridad y la verdad que fue una iniciativa de la empresa, lo personal, en donde podemos retribuirles un poquito a estas personas que nos han beneficiado con su preferencia para la compra de vinos y licores. El también activista manifestó que si bien la salud de la población es la más grande prioridad, se debe ser consciente de ciertos grupos vulnerables como los que se dedican a este giro y prácticamente viven al día, mientras que sus centros de trabajo estén cerrados, se quedarán sin ingresos, complicando más su situación. Estamos tratando de zarcir un poco el daño que se ha hecho, ahora que no tienen sueldos, que no tienen ahorita la verdad que llevar a sus casas de comer, cuando menos estamos apoyándolos con una despensa que está hecha basada para 10 días, cuando menos 10 días que cumplan sus necesidades básicas de alimentación. Finalmente señaló que ante la gran cantidad de solicitudes de apoyo que recibieron, se buscará hacer una nueva entrega invitando a sus proveedores a participar, pues por complicada que sea la situación económica es importante ayudar a quienes más lo necesitan. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.